Hola, saludos, saluditos, ¿cómo estamos? Bien. ¿Para dónde vamos? Para donde niña Lilian. Correctísimo, vamos donde niña Lilian. A cumplir con una misión. Gracias a la familia Martínez. Por aquí viene, corriendo, se me desmaya, don Ezequiel. Auxilio, socorro. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué andaba vendiendo? ¿Qué andaba vendiendo ahora, corazón? A papá y andaba vendiendo mi mamá con piña y mamá. Ya peladita y todo, en bolsita. Qué rico. Ay, yo creo que... ¿Y nos alcanzó a ver? ¿O su mami leyó que íbamos a ir a grabar? No, es que mi mamá no tiene 20. Ay, no. Es que yo les vi y les dije, mi mamá tiene menú. ¿Usted nos vio? Allá van, dijo. Me les pego, dijo. No va a hacer falta a Tati ahora. Tan linda la niña. Tan bella. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hacerle una visita a niña Lilian. Niña Lilian es una persona luchadora que a pesar de sus problemas de salud, ha tratado de salir adelante. Y pues ahora, gracias a Dios, está a punto de decirle adiós a la deuda. Ella tenía una deuda grande, grande, bastante, de más de mil dólares. Pero gracias a esas personas que se han unido y la han ayudado, hasta el momento una familia de México, la familia López y en esta ocasión la familia Martínez. Aquí están estos chicos acompañándonos. Y en un ratito estaremos haciendo una visita más. Gracias de todo corazón a esas bellas personas que apoyan a las personas que ven en necesidad, en aprietos económicos. Dios se los recompensará en grande. Aquí estamos. Aproximándonos. A la calle principal. Saludos para mi hermanita Angelita Bueno que transitó estas calles. Que Dios la bendiga. Sabemos que no se pierden los videos. Así es que escuchar a este saludito de parte nuestra. Igual saluditos para los angelitos guardianes de amor y bondad también. Sabemos que siempre están pendientes de las necesidades de las personas. Y también de los videitos. Vamos por acá vamos, está pasando, pasando. Viene carro, viene carro. Ya no dieron el paso. Claro que yo la tengo en la casa. Señorita Génesis. Siempre con las pilas puestas, José Rueda. Y don Victor, ¿a qué grado va a ir? A segundo. A segundo grado ya. ¿Ya aprendió a leer? Sí, qué bueno los pueblos. Sí, eso es bueno. Vean qué tentadores están esos jocotitos. Solo porque no son míos, son de Don Oscar. Al rato hacemos un pedido. Vean. Se ven deliciosos. Ya en unos días más, o en un par de meses quizás van a estar ya maduritos. Deliciosos, exquisitos. ¿Cómo le gustan más los jocotes, verdes o maduros? Maduros. Maduros. A mí también me gustan maduros. Pero así verdecitos, solo para el deseo. Igual que el mango verde, me gusta poquito porque... Rápido, me des tiempo. Tal vez está. Una vez que venimos también tenía la puerta cerrada. Vamos a tocar. Bueno, por aquí estamos con Lilian nuevamente. Y pues ya la vimos más tranquila que la primera vez. Más relajada, ¿verdad? Sí, más relajada. Entre la deuda más le va bajando, más relajada se siente usted. Más relajada. Más tranquila. Sí, gracias a Dios. Más relajada, más contenta, más feliz porque ya primeramente Dios. Voy a sacar mi casita ya adelante y que ya no voy a tener ningún problema por tener mi casita. Ya la voy a tener ya en mis manitas ya primeramente Dios. ¿Rescatada? Rescatada y que Dios bendiga a la familia. Bueno, en esta ocasión, bueno, le ha ayudado la familia de México, le ha ayudado la familia López. Y en esta ocasión nos manda la familia Martínez a visitarla porque dijeron, si ya solo debe 200 dólares Lilian, pues ya no es mucho, dijeron ellos, ¿verdad? Así es que lo importante es, dijeron que ya no sigan pagando intereses porque me preguntaron eso. Yo les dije, interés ya no tiene que pagar porque ya pagó los intereses de este mes. Y le cubren hasta el 30 de este mes. Entonces les digo yo, si se pagan esos 200 dólares antes que el mes termine, no tienen por qué cobrarle intereses. Claro, así es. Sería los 200 dólares lo último, ¿verdad? Sí. Lo último ya. Sí, a salir ya, primeramente Dios, que ya entregando eso, me traen el cheque, ya me entregan a mí mi papelito. Gracias a Dios y Dios bendiga a la familia Martínez. Bueno, y a la familia de México y en esta ocasión a la familia, bueno, y también a la familia López que le ayudó, ¿verdad? López también, a toda la familia, a todas las personas que me ayudaron con este dinero, que Dios nos va a bendecir en grande manera. Bueno, puede contar el dinero para que vea que viene cabalito. Ah, va. La idea es que usted salga de la deuda totalmente, de una vez y para siempre. Un, tres, cuatro, cinco. Cien. Cien. Ciento veinte. Ciento cuarenta. Ciento sesenta, ciento ochenta. Ciento ochenta, doscientos, fíjate, doscientos, vienen acá. Dios bendiga a esa persona de Martínez que... Familia Martínez. Familia Martínez, que Dios me los bendiga. Y que Dios se los va a multiplicar. Yo no les voy a dar nada, no que... Solo la gracia de que Dios me los bendiga por lo que me están ayudando a todas las personas que me ayudaron. Que Dios los bendiga. Y bendiciones por... Por ellos y pedirle a Dios por la bendición de toda esa familia, de todas las familias que me ayudaron. Que Dios me los bendiga en grande manera. Así es que usted a partir de este día se puede declarar una mujer libre de deudas. Sí, libre, libre, gracias a mi Dios. ¿Qué se siente ser libre de deudas, mi amiga? ¿Después de cuánto tiempo? Hace como tres, cuatro años casi. Sí, la mayoría como cuatro años casi. Ya entrando a este año, ya íbamos a entrar cuatro años. Ajá. Pero gracias a Dios que estoy libre. Gracias a todas esas personas que me ayudaron. Y primeramente Dios y después ellos. Y que Dios me las bendiga a todas esas personas. De acuerdo. Porque la primera persona que le ayudó para hacer el primer video fue de un angelito de Canadá. Sí. ¿Se recuerda? Sí. Así es que vamos a despedir este video. Ya nos están diciendo adiós. 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 Bueno, saludos para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones.